¿Qué va a hacer? ¿Vas a filmar? Mirá ese de naranja como anda Los rimales hay Estoy filmando para pasarte por los medios Flaco Esperá que nos acomode Que se muevan Eso ¿Cómo se apretujan unas contra otras? Se empujan, se empujan ¿Cómo se apretan las pandas? ¿Aquí, qué es? ¿Puedo mostrar? ¿Puedo no aparecer? ¿Cómo se apretan las pandas? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¡Puedo ver! ¿Puedo ver el helado? ¡Puedo ver! ¡Eis momento! ¡Han, sal! ¡Argada, sal!